El amor y la relación del amor de hombre con una mujer, de mujer con un hombre, con un hombre, con un semejante, con un tipo, es la esencia de la razón de ser. Vamos a abrir las grandes alamedas, vamos a abrir las grandes alamedas. Vamos a abrir las grandes alamedas, para que el ser humano transite donde sea, a su manera, con su verdad, y una crianza que lo guiará. Por eso falta educación, falta el material, falta el personal, campaña en la ejecución, pero siempre desde el corazón. Movimiento, rebeldía y organización, resistencia, persistencia y sudor, amor de poblaciones, fuerces de pobladores. Yeah, que hacen día a día la revolución. Vamos por la ciudad, ocupando territorio, si hacerás, manteniendo siempre caro el ideal, con el fin de cambiar tanta inequidad. Yeah, vamos por la ciudad, ocupando territorio, si hacerás, manteniendo siempre caro el ideal, con el fin de aportar. Hay tanta gente allá afuera, hay tanta gente que espera, por una vida digna, una vida plena, y que pa' si nos cortamos la cadena, y le regresamos toda su puta miseria. No sé tú, pero yo ya me cansé de tolerar, que nos tratemos como animales, No somos números de su estatística, somos personas reales Que van y yo ya me cansé de tolerar que nos tratemos como animales No somos números de su estatística, somos personas reales Que van, van por la ciudad, ocupando territorio se acerá Manteniendo siempre claro el ideal, con el fin de cambiar tanta inequidad Yeah, van, van por la ciudad, ocupando territorio se acerá Manteniendo siempre claro el ideal, con el fin de aportar Hay tanta gente ahí afuera, y tanta gente que espera Por una vida digna, una vida plena, y que pase y nos cortamos la cadena Y le regresamos todo su puta miseria Es que lo que te pase a ti o lo que le pase a mi vecino también es de mi recompensa O sea, de alguna manera yo tengo que dar y tengo que seguir el otro Que yo he cometido, los puedo ir mejorando y me puedo ir educando para hacer algo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.